¿Qué es el barrio Espíritu Santo? En ese momento, dentro de los juegos de mis amigos y los míos, estaba a ir a correr a mirar el muerto del día, en mi barrio o en otros barrios cercanos. Entonces era una situación muy compleja. Entonces un niño de un barrio Extracto 1, sin muchas oportunidades económicas, quizá la oportunidad más cercana hubiese sido las drogas, la violencia. Quise tomar un camino que quizá sea en su momento señalado o como se dice, una puerta estrecha, pero poder lograr cosas interesantes. A través de las conferencias, seminarios o capacitaciones, trato de invitar a las personas a que simplemente veamos la barbería de una manera en la cual podemos sembrar una semilla en otras personas. Que podemos cambiar a través de un corte, de una buena imagen, de una experiencia en la barbería, una actitud. Aquí en Medellín traté de tomar diferentes regiones, donde visitabas un municipio y a un seminario asistía una persona. Visitabas otro y fueron dos, tres personas, tal vez incrédulas, pero fue el principio de esto de la barbería como tal, de expansión. Fue el principio de la expansión de la barbería y la educación en barbería. Habemos muchos barberos, pero son pocos los que sirven para educar, para dejarse educar y educar a más personas. Yo pienso que eso es más difícil aún que el mismo hecho de ser barbero. Me siento muy agradecido con el señor Díger Gómez. Él fue un gran profesor, tanto en el desarrollo de mi mente para tener la seguridad, como en el momento de enseñarle a mis otros compañeros cómo era el arte de la barbería, lo que realmente significaba. Para mí es muy satisfactorio ver que la barbería ya hay una credibilidad en el campo de la barbería ante una sociedad. Hay una satisfacción muy grande y es el de los barberos, experimentados o no, en eventos o cuando tú vas por la calle. Y una vez una persona llega y me dice, Díger, gracias, en la calle, no lo reconocía muy bien. Gracias porque a través de lo que usted me enseñó de la barbería, le puedo dar un buen estudio a mis hijos. Mi familia está muy bien, yo soy una nueva persona. Tengo muy buenos amigos y tengo excelentes proyectos. Díger Gómez para mí es el mejor, está fuera del concurso. ¡Gracias! ¡Gracias!